Y Perkín es una población de origen lenca, que en lengua potón significa camino de brazos sobre la monocencia de Dios. Este lugar es histórico desde 1982, aquí se reúnen los cinco secretarios del FMVN para tomar decisiones, acuerdos y las zonas que les toman. Es una zona liberada desde el 82 del río Tororo hacia arriba, ocho municipios que tomaban control guerrilleros. No es que no entraba la fuerza armada, como no, si la entraba, los batallones helices, Atelacape, Ayoso, Paracaidita, cazadores, pero en un gran volumen de fuerza, ya, pasaban y salían. Y luego la firma de los acuerdos de paz, lo concentramos aquí, el 1 de febrero del 92, también la ONU llega en febrero del 92 a este lugar, para darle seguimiento a la firma de los acuerdos de paz y la verificación de la desmobilización nuestra. Que tuvo que ver un caral, ¿no? De Costa Rica. Sí, claro, del 89, no, perdón, antes. Vaya, nosotros entregamos el arma a la ONU, no, ellos la reciben, la inutilizan, la cortan y los dan un carnet para la integración de la civil. Pero estando en ese proceso de desmobilización, a un compañero que se llama Rolando Cáceres, conocido como Mario, se le dio la idea de fundar este museo. Y le planteó a la ONU que le dara protección de guerra porque él estaba pensando en las presentes y futuras generaciones, que se dieran cuenta de lo que había ocurrido en 12 años y que no volvieran a repetir esto. La historia. La ONU se creó la propuesta, agarró unas armas, van a ver ahí los radios, los proxipios y todo lo inutilizó en un documento y la entrega. Así es que, así está el museo que fue fundado el 13 de diciembre de 1992, con los propósitos de no olvidar a esas miles de mujeres y hombres que murieron durante el conflicto armado y dos, que el museo se dio un punto de referencia histórica para las presentes y futuras generaciones. Son cinco salas. La primera sala, causas que originaron la guerra, como puntos, desigualdad social, represión y genocidio. Estamos hablando del 30 al 79, uno milésimo. Los gobiernos que teníamos de turno en nuestro país eran generales, coroneles, militares. Cuando los sectores del pueblo iban y exigían la libertad de expresión, la organización, el respeto a los humanos, la salud, la educación, nunca aceptaron ningún diálogo, sino que impusieron la fuerza, con las capturas del parecido violación. Entonces el pueblo vino descontento, hasta llegar al 1979. Allí le dan un golpe de estado a Carlos Humberto Romero, que fue el último coronel que estuvo gobernando dos años y medio, y llegó una junta de gobierno, ya, en 84. Y llega ya, o sea, en el primer dato como presidente, ya se funcionó. Bueno, del 30 al 1979 es una fase. Y del 32 al 1972, la otra que hacen los antepasados, los indígenas, por ejemplo, la verdad que fueron desaparecidos, la mayor parte en el 32, lo que hizo Manuel Martínez. Y del 72 el pueblo viene en una efervescencia de vuelta, agitando, agitando, y ahí viene el asesinato, viendo el aparecido, hasta llegar al 1979. Y el 10 de octubre del 80 allí surge el FMLN. Ahí van cinco organizaciones. Que allí adentran los campesinos, los obreros, los estudiantes, los maestros, a formar ese ejército, y ya hace la guerra porque no hay otra alternativa. Están muriendo personas profesionales, intelectuales, y para nadie había justicia. ¿Ya? Y así se entra la guerra. La segunda sala es solidaridad. Allí se le da un saludo de crecimiento a los pueblos del mundo que apoyaron al FMLN en el tiempo del conflicto armado. Y voy a ver los bichos en diferentes idiomas. Fueron más de 26 países de la historia donde formaron sindicatos de trabajadores y cada trabajador dedicaba un día su salario para la lucha en El Salvador. Así como el FMLN tiene ese reconocimiento en el 82. Tercera sala. Había los campamentos. Había los explosivos, los redes de comunicación, la pequeña medicina. Todo en la montaña. Nunca en casa, ¿verdad? Porque las casas eran objetos de los barbanderos. Así es que todos teníamos que estar allá. Encontrajesos. La cuarta sala. Armas convencionales y acuerdos de parás. El museo es un museo de historia. Las armas para ver el tipo hay que hizo un bando y el otro. ¿Verdad? Aunque todo lo que vas a ver allí se usó. Lo usó la guerrilla después de recuperada a la fuerza armada. Hay un misil que era aire San 7 que la guerrilla lo compró en el mercado negro para derivar un avión y costó 35 mil dólares para hacer un disparo. De ese chabra, ¿verdad? Ya no servía para otro. Las guerras son caras. Bueno, los acuerdos de paz se firmaron definitivamente. Se hacía un juego el 31 de diciembre de 1791 en Nueva York, los Estados Unidos. De ahí verán 16 días. Al 16 de febrero de enero, perdón, de 1992. Allí terminó. ¿Ya? Acuerden estos helicópteros y morteros 120. En el sendero adelante están las leyes testimonios del sobreviviente de la Universidad del Museo Anónimo. Están los dos vehículos al fondo, donde anduvo la Comisión Diplomática del FMLN en México desde los 72 de los 92. La quinta sala, equipos históricos de Radio Benzema. La radio que son que entienden desde los de 1981, aquí en la Guacamaya, en Morazán, para informarle al pueblo por qué era la guerra, cuáles son los cambios estructurales que hay que hacer, como deben de colaborar o incorporarse, ¿verdad? Denunciar a aquellos atropellos que hacía la fuerza armada, el movimiento forzoso, masacres, desaparecidos, el sabotaje que hacía la guerrilla, las estructuras del Estado, ¿verdad? Porque todo eso pues tuvo que tener que anunciarlo. Y por último tenemos el cárter de la UMA 500 Rivas en el otro sector, ¿verdad? En el 79 vinieron unos señores, donde nosotros vivíamos, y los empezaron a hablar de crisis económica, educativa, salud, vaya, política que nosotros no entendíamos. Y nosotros dijimos, bueno, pues ya a nosotros no les interesa eso. Nosotros trabajamos, hacemos la milpa, los curamos con raíces, con conchas de agua, porque así era. Bien, no se me hacía cuenta, pero siempre lo dijeron, porque los vamos a ir. Allá con los ocho días viene otro día y los dicen, miren, fíjense que en este país hay que hacer una guerra. ¿Ah? Hay que quitar los cuerpos de seguridad, guarden una vez, policía de hacienda, porque son los que violan, matan, torturan, asesinan. Redonditos caímos nosotros allí, ¿verdad? Porque estábamos observando lo que hacían los cuerpos de seguridad. ¿Pero qué te quiere decir con esto? Inonancia. Nosotros nunca habíamos ido a una escuela. Yo aprendí a leer y escribir en la guerra. Va. Nosotros dijimos, sí, está bien, hay que hacer la guerra y hay que ir. Hay que quitar esto y poner otro cuerpo. Va. Pero nunca preguntamos, ¿dónde están los hospitales? ¿Dónde está el dinero para la medicina, la ropa, la comida? Nunca preguntamos eso. ¿Ah? ¿Dónde están las armas? Éramos ignorantes totalmente. ¿Ya? ¿Por qué ahora doy un mensaje yo a los jóvenes aquí y en la tercera sala? Estudien, prepárense, luchen brillantemente. Ustedes jóvenes son el futuro, ustedes hacen cambios, conozcan el pasado. Recuerden, la violencia genera violencia. El arma no es la solución de los problemas sociales. Es el diálogo el que reina y que se busca. Y allí se llega a un acuerdo entre los sectores. No hay necesidad de violencia. Porque nosotros dimos cuenta que topamos y rebotamos. Mientras unos estaban haciendo negocios, porque las guerras sí son, yo siempre digo, Rusia, Estados Unidos, venden sus armas, sus aviones, sus bombas. Pero los muertos, ¿quién los pone? Los ponemos los campesinos, los obreros, trabajadores. ¿Cuántos miles murieron aquí? ¿Cuánta desestabilización social hubo aquí? Más de 2, 3 millones afuera el país, huyendo de la guerra. Desestabilización social. ¿Ustedes vinieron en paz? ¿Antes de la guerra? Sí, pero había una crisis grande, había una revolución grande, no había libertad. Ser estudiante era un delito. Y la de la iglesia católica evangélica era delito, porque tenía que ir enseñando la doctrina comunista y socialista. Entonces no podías hablar, ahora no, por lo menos. Había que haberse visto un mínimo paso. Vale. Entonces, eso es lo que nosotros queremos dar a entender con este museo. Cuando hablamos que es un centro de reflexión histórica para los jóvenes, tratamos eso. Y ahí vamos hablando con los jóvenes. Muy bueno. Ya, ese es mi trabajo y bueno, prefiero hablar lo que yo pasé en aquella época, porque me dan en el 70 y 80, 81. Aquí no había medicina. Aquí le mandaron un tapo en la boca a un alcohol y bisturí, y rato le mandaron y rato se cagaron. Yo recuerdo cuando nosotros fuimos a traer las primeras armas y a Algo Alfonseca a la Unión que vinieron de Nicaragua a los Musilafales en diciembre del 80. Los dieron un alaje dulce para ocho días de comida. Eso no era vida, señor. Y después en la guerra, tres, dos, cuatro días sin comer. Eso es lo que yo explico al joven, porque al vez del joven, no. Y existe algo que dicen que las armas que usó la guerrilla salvadoreña, eran de Cuba a Nicaragua y después para acá. ¿Qué tan cierto era eso? Alguno. El FAL la tenía la Guardia Sonocista en Nicaragua. Los sandinistas tomaron el poder en el 79. Esa arma le quedaba a los sandinistas. Pero como a las sandinistas les vino el AK-47 de Rusia, entonces el fusil FAL estaba desocupado. Y pasaron 300 para acá, nosotros al oriente. Y así el verbo para las otras organizaciones. Y con ese es que nosotros empezamos a recuperarle al ejército. Y así lo fuimos armando, y armando, y armando, hasta que vamos a tener arma de apoyo. ¿Otras personas? Hasta el 84. Hasta allí duramos con el FAL y el G3, porque es arma pesada, 7 de 62. Los Estados Unidos, según le mandó el M16 al gobierno salvadoreño, al ejército salvadoreño, aguantó toda la arma pesada y agarró el M16. Entonces ya no lo servía a nosotros el FAL ni el G3, porque lo abastecíamos de lo recuperado. Guardamos una buena parte de la arma pesada y agarramos el M16 también. Hasta 1988. En 1988 vino el fusil AK-47 de Rusia. Hasta que por fin vino el AK-47. Hasta allí, hasta el 88, imagínate. Allí guardamos el M16 y agarramos el AK-47. Eso no es secreto, eso lo conoce el mundo, porque la Nación Unida tuvo que ir a utilizar todas esas armas. Entonces, así es como fuimos en el proceso y el trayecto de armas, ya recuperadas, recuperadas, hasta que llegamos y terminamos la guerra con el M16. Existe una historia que indica que también, además de la guerrilla que hubo acá en la zona norte, dicen que los enfrentamientos iniciaron en las ciudades en una primera instancia. La guerrilla empezó con la guerrilla urbana hasta que después subieron a las montañas. Si yo decía que tal vez eran organizaciones de masas, involucradas, que se trataba de comandos urbanos, sí, pero los comandos urbanos más se implementan ya en el tiempo de la guerra, porque nosotros ya no podíamos llegar a las ciudades, éramos ilegales. No andamos a tu cuenta, hay que formar la base en las ciudades, en el centro, y hay que formar los jóvenes como comandos urbanos, ya que puedan poner una bomba de propaganda, que puedan ir a tirarle una bomba al puerto de la guardia, por la silla, allí entren fuertemente la preparación. La FPL, la PRP... Sí, pero el ERP... Que eran de las universidades, de la nacional, no. No, el ERP es una de las cinco organizaciones, la FPL es otra, el PRTC es la otra, la RN es la otra, y la FPL es otra, son las cinco organizaciones que estamos acá en las montañas. Ya, en la ciudad ya está el BPR, está el FBR, está la LP28, Ligas Populares, el MED, los estudiantes, a veces son de masas, ya son los comandos urbanos, ya. O sea que había una organización muy fuerte y de acoordinación, ya. Porque te había que llevar a la guerra a la ciudad también. Y en el caso, si comparamos el adoctrinamiento que tenía el ejército, comparado con la filosofía que tenía la guerrilla, ¿cuál podría ser más fuerte, la de ellos o la que tenía la guerrilla? Pienso que la guerrilla tuvo una estrategia quizás superior, o te dijera convicción de lucha, porque nosotros no recibimos un salario, no, tratábamos por una convicción de lucha, hacer cambio en la sociedad estructural, mientras que... Teníamos un ideal. Ya, si yo te puedo decir que en 1984 pasamos a combatir cuatro combatientes, contra 600, contra mil soldados, cuatro combatientes, entonces suponer que la guerrilla tenía más convicción de lucha que el ejército. ¿Ya? Bueno. Para decirte que terminamos con 16 mil efectivos guerrilleros, tal vez no tan efectivos, y la guerra de maria terminó con 57 mil, más los paramilitares, más la guardia, más la policía. Hombre, eran un monstruo. Impulso. Era como si fuera David Contrabolietta. Y ya. Vaya. Dije, el museo es autónomo. Aquí no hay fines políticos, el museo es apolítico, tiene su política interna. Porque lo que necesitamos es hablar la historia, ¿verdad? De lo que pasó de un bando y del otro. ¿Ya? Esa es la idea que está ahorita en este museo, y bueno, dije, es autónomo, ¿verdad? No hay, pues, ninguna institución, no hay fines políticos acá que estén. No. Ya. Esa es la solvencia que tenemos de poder hablar. Gracias a Dios que, que decimos un sacrificio grande, pero hasta ahorita, pues, tenemos un espacio de poder hablar, y de que lo respeten más nuestros derechos un poquito, ¿verdad? Un poquito, milésima, dijera, pero sí. Bueno, ojalá que eso no se caiga, que se avance mejor, ¿verdad? Con esto, ¿verdad? Porque eso es lo que queremos. Para eso fue la guerra, y para eso se perdieron miles de vidas, ¿verdad? Y dije, lo que necesitamos es no un paso atrás, y sino que tratar de, que los problemas sociales, pues, discutirlos en diálogo, y buscarles una solución, ¿sabes? Y evitar una nueva lucha armada. Eso es el detalle, ya. Evitar, a todo costo, una lucha armada, porque ya vimos que, son, como te puedo decir, destructibles, ¿ya? Como de un bando y del otro. Entonces, no. Así es. Gracias. 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 Gracias.